La Iglesia Católica hoy festeja San Dionisio. Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo de hoy fue llamado el Grande o Dionisio Magno. San Atanasio lo llamó maestro de la Iglesia Católica por su gran sabiduría y el notable ascendiente que tuvo entre los católicos de su tiempo. Nació y vivió en Alejandría, Egipto, y al principio era pagano pero después de haber tenido una visión y al dedicarse a estudiar la Santa Biblia, se dio cuenta de que la verdadera religión es la católica y se convirtió. En aquellos tiempos la escuela de teología más famosa que tenía nuestra Santa Iglesia era la de Alejandría. Allá iban a enseñar a aprender los más destacados intelectuales del clero y Dionisio brilló ahí como un alumno especialmente dotado de gran inteligencia y de prodigiosa memoria. Y poco después de graduarse fue nombrado como director de tan famosa escuela, cargo que ejerció durante 15 años con aplauso de todos. Mientras los paganos echaban los cadáveres a las calles y desterraban de su casa a los enfermos, los cristianos dirigidos por su obispo sepultaban caritativamente a los muertos y asistían con gran caridad a los infectados. Esto le atrajo muchas simpatías de la gran ciudad. Después de haber sido obispo de Alejandría por 17 años, dando muestra de gran prudencia y santidad y ganándose la simpatía y la admiración de los creyentes e incrédulos, San Dionisio murió en el año 265. San Epifanio cuenta que por muchos años las gentes lo recordaban como un verdadero padre y un verdadero maestro, y dedicaron un templo en su honor y sus virtudes y sus sabios escritos le dieron fama universal.